¡Gracias por ver el video! Con el tema este, hablábamos con Susana en bloques anteriores, cómo la derecha sabe explotar nuestras miserias, nuestros prejuicios, y salir a hablar de la africanización del conurbano no es un tema casual ni menor. Están buscando la construcción del gorila pobre, el punta quinte del tercer cordón del conurbano que cree que votando rubio de ojos celestes es menos morocho. Y frases todavía más graves. Yo creo que cuando habló de la inviabilidad de la provincia de Buenos Aires, es más grave que hablar de la africanización. No sé qué opinas vos, Luis. Sí, yo también encierro un profundo desconocimiento a lo que es África, ¿no? Con Juan Carlos Valderete, hace unos años fuimos motivo de intercambio a través de una organización británica que se llama los Slam Dwellers, y pudimos visitar Naciones Unidas Hábitat y hablar en Nairobi, Kenia, en la sede Naciones Unidas Hábitat. Y visitamos el segundo gueto de África, que se llama Kibera, el primero es Soweto en Sudáfrica, el segundo es Kibera, donde viven un millón y medio de personas en cien hectáreas, ¿no? Ahora, la verdad, lo que vimos en Kibera nos dejó perplejos, ¿no? A ver, gente muerta en la calle de tifus, de disentería, de cosas terribles, de cólera, no hay agua, no hay... los ranchos de las villas nuestras son un palacio al lado de cómo vive, lamentablemente, la gente en África. Nosotros somos tercer mundo, eso es sexto o séptimo mundo, ¿no? Es una cosa terrible, no hay agua potable, el agua potable la proveen las iglesias protestantes o católicas, digo, implica un desconocimiento grande. Y los Erland Duellers, una ONG británica, nos decía, bueno, los neoliberales, a ustedes que están en el tercer mundo, los quieren llevar a esto, al subsuelo del mundo. Y, bueno, fue un golpe muy fuerte para ellos y para nosotras, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando con Luis de Lía, que al principio, respecto de la nota que salió en el diario La Nación, donde el periodista, por llamarlo de alguna manera, Sirven, se refirió al conurbano como una zona inviable y afinalizada. Y quiero poner el énfasis en lo de la inviabilidad, porque esto es un término que la derecha no trae en el año 2021. Me viene a la memoria un ministro de Economía, pelado de ojos claros, que hablaba también de provincias inviables. ¿Te acordás, Luis, de Cavallo, hablando de la inviabilidad? Sí, de Cavallo hablaba de... Claro. Toda la visión resultadista del neoliberalismo conservador, las ideas de Milton Friedman, que, gracias a Dios, están en agonía en el mundo, ¿no? Cuando uno ve a los Estados Unidos entregando 2.000 dólares subsidios a millones de sus ciudadanos, bueno, eso es el fracaso más palmario del capitalismo financiero, del capitalismo financiero, el fracaso total del capitalismo financiero, y bueno, el regreso del capitalismo keynesiano que nos lleva al desarrollo, a la búsqueda del laburo, a un capitalismo prodigido. Hola. Efectivamente. Porque uno se pregunta también, ¿no? ¿Qué hay que hacer con las provincias inviables? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando un negocio es inviable, uno va a aguantar rota y uno lo abandona, ¿no? ¿Y qué hacemos con una provincia inviable? ¿Qué hay que hacer? Hay que... Ninguna provincia. ¿Qué se llama? No, claro. Para mí ninguna provincia es inviable. Eso... Absolutamente significa eso. Es un término que no es aplicable a un espacio geográfico habitado por seres humanos. Lo que pasa es que las ideas de Milton Friedman vienen de la mano también de un pastor protestante que se llamaba Maltus, que decía que, bueno, la naturaleza también se iba a encargar, ¿no?, de solucionar los problemas de sobrepoblación cuando se mudieran de hambre los pobres. ¿No? Todo viene todo... Bueno, algunos se preguntan... Algunos se preguntan, Adrián, si la actual pandemia no tiene que ver con las iniciativas de algún malcusianista económico, ¿no? Interesante. Bueno, lo vemos en Brasil, ¿no? Lo vemos en Brasil, que han dicho todo lo posible por no vacunar, por no cerrar, han hecho todo lo posible para dar la intención de distribuir la población. Bueno, expliquémosle a los oyentes... ...mélicos como el nuestro. Claro, expliquémosle a los oyentes, Adri, que acá el malcusianismo es uno de los que dice que en el planeta sobran 3.500 millones de seres humanos, ¿no? Estamos... Porque son inviables para... para el neoliberalismo conservador. Entonces, la verdad... La verdad es esa, ¿no? Que los tipos tienen esa mirada del planeta sobre a gente y hay que eliminar gente. Bueno, repito, esto se llama malcusianismo económico. Ideas producidas por el pastor Malthus, ¿no? Luis, yendo a otro tema, nosotros empezamos nuestro programa hablando de la excárcelas... la aceptación de la Cámara Federal de Mar del Plata para que Magdalani pasara sus vacaciones en Miami y rechazando la prohibición de salir del país que realizó el juez Ramos Padilla, ¿no? Juan Ramos Padilla. Y esto implica, obviamente, como ya todos lo sabemos y los hablamos en este programa y en tantos otros, este se llama ¿Dónde está la justicia? Esto implica, obviamente, la vigencia palmaria del lawfare en la Argentina y queríamos que vos nos cuentes un poquito y nos hablas sobre esta justicia que vos, sobre todo, sos una víctima terrible de ella, del poder judicial. Yo tengo el orgullo de decir que Adrián Albor, un abogado ejemplar, es mi abogado hace muchísimos años. Parece que la doctrina Irursum me la pudieron aplicar a mí en el memorándum que no se la pueden aplicar a Magdalani que en las mismas circunstancias jurídicas es que se va de paseo a Miami, ¿no? Esta es la justicia que tenemos. Una justicia al servicio de los peores intereses. Tenemos un sistema que llamamos lawfare que primero te condena mediáticamente y después te aplican las condenas judiciales apoyados en las condenas mediáticas. Bueno, sería bueno por estas horas recordar al embajador norteamericano en la Argentina, Edward Prado, que el día que le aprobaron el pliego en los Estados Unidos dijo a la prensa que él venía a la Argentina a intervenir a la justicia. Así es clarito. O como en mi caso hay un cable Wikileaks al cable 1222 donde, bueno, claramente la ex embajadora de los Estados Unidos de los Estados Unidos a la Argentina, Mirma del Socorro Martínez, le informa a Washington que por esos días del año 2011 le pidió a Macri mi detención. ¿No? La verdad es que una afrenta a la soberanía judicial argentina y bueno, ahí estamos, ¿no? Víctima de todo un sistema en mi caso a partir de este cable me considero un preso político con certificado de preso político. Coincido plenamente, Luis, coincido plenamente. Pero, ¿cuál sería para vos la solución tan bien hablado en todos los medios? Porque tenemos tu caso que me parece terrible y desde ya toda nuestra solidaridad, bueno, Adrián obviamente es tu abogado, lo digo yo personalmente, es un lujo tenerlo como abogado, ya lo dijiste vos, pero el caso de Milagro Sala, la situación actual de Amado Boudou, que el presidente dijo que el indulto era un resquicio monárquico y que siempre dijo que no lo iba a realizar y dijo que trasladó un poco la situación al Congreso hablando de la amnistía. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo la pelea por la libertad ya es medio tarde para mí, porque en abril o en agosto yo tendría que estar en libertad. La pelea por la libertad, yo hoy estoy en la pelea por la verdad. Estamos ahí con el doctor Albor y con el doctor Marcelo Parrilli yendo a la Comisión Interamericana de Derecho Humano seguramente con los buenos oficios del embajador Carlos Raimundi que se comprometió a darnos una mano pero queremos ir a la Comisión Interamericana por la verdad. En mi caso la lucha por la libertad ya es media tardía porque estoy ahí al borde de cumplir los dos tercios de la condena una bandena arbitraria injusta con todos los perfiles propios de ella. ¿Coincido? ¿Coincido? Sí. Es el caso que tiene López el suyo Luis. El caso que tiene coincido perdón estamos con un poco de delay Luis yo estoy con mala señal de internet estoy a unos kilómetros de capital. Coincido primero agradecerles a los dos las hermosas palabras que tuvieron para conmigo el honor para mí el honor es mío Luis defenderte te lo digo siempre nos conocimos en el 2004 y me cambió la vida conocerte realmente abracé todo lo propio de de lo que estaba yendo por el mar camino estaba yendo por el camino de la oligarquía estaba yendo por el camino yo estaba yendo por la traición de mi clase yo soy hijo de pobres y realmente abracé pude conocer a compañeros maravillosos a lo largo del tiempo y nada más que agradecimiento coincido con vos en cuanto a que para Luis de Lía cualquier solución ya es tardía porque en abril correspondería su libertad condicional discutiendo si el tiempo que lo tuvo secuestrado Bonadio se le aplica o no se le aplica si no serían unos meses más pero si realmente respecto de otros compañeros presos políticos la única opción es la la de la del adulto y ya es algo que no nada de resabio monárquico ni nada eso está en la constitución republicana de la república argentina forma parte del sistema de frenos y contrapesos que tienen los poderes entre sí para limitarse mutuamente el presidente puede ponerle fin a los excesos del poder judicial en este caso un poder judicial corrupto que ha utilizado su poder para perseguir oponentes políticos y el presidente le puede poner fin a eso y después ir no por el perdón ir por la anulidad de esas sentencias cuando se condene a los jueces del lofer por el delito de prevaricato que es dictar sentencias contrarias a las leyes y las constituciones no nos alcanza con el indulto queremos a los que condenaron mal a los que condenaron individualmente a nuestros compañeros los queremos presos los queremos destituidos los queremos privados de sus jubilaciones de privilegio de memoria verdad y justicia para el lofer es la única manera de que no se repita perdón me emocioné me salí de la vaina compañero pero bienvenida la emoción la verdad que a mí también me emocionaste me emocionaron los dos y yo quiero complementar lo que vos dijiste que conociste a un luchador a un luchador por los que menos tienen a un luchador por las causas justas y cómo no vas a desviarte de ese camino en el que ibas si conociendo a un luchador como Luis de Lía que encima con la sapiencia que tiene con el conocimiento que tiene es imposible que no que no vengas por el buen camino amigo que no vengas por el buen camino Luis sí Ariadne vos tenías algo que decir me debatía entre el jockey club y la ferrere en esa época Luis ¿te acordás? sí sí entre el jockey club y la ferrere mirá me permitís contarte una anécdota ya que hablás del jockey club que me pasó en la cárcel había un preso que se llamaba Nico en mi pabellón ¿no? con el cual todavía me veo porque bueno Nico en su barrio tuvo que abrir un merendero y en fin todas esas cosas propias ¿no? y Nico estaba condenado este porque él y tres más a las nueve de la noche cuando estaban cenando asaltó el jockey club ¿viste? y yo siempre lo jorobaba Nico le decía Pozos un similar a Maradona para mí tenía profunda vibración por Nico además muy gracioso ¿no? muy gracioso un rollo alegro esta parte no puede no puede no puede llorear a un a un supermercado chino no puede llorear el jockey club y ganó porque nos asaltó y se fue ¿viste? pero un loco de atar y se viste pero fijate que en estos días consiguió aguas argentinas que el jockey club le pagara una deuda histórica de 100 millones de pesos mirá si no estamos hablando de o sea un uno y ocho ceros ¿no? debía el jockey club de aguas ¿no? bueno pero ese es el problema de la Argentina 3.000 perdón de acuerdo al último censo que se hizo el día que murió Néstor ¿no? el 27 de octubre del 2010 la Argentina tiene 5.363 familias que son dueñas de 85 millones de hectáreas productivas de las mejoras del mundo ¿me entiendes? además esas familias no quieren pagar impuestos evaden contra la bondera mienten negrean esclavizan ¿viste? es un grupo muy chiquito te repito ¿eh? 5.300 y pico de familias que que son dueñas del todo y que si vos analizás la historia de esas propiedades bueno la mayoría tiene las manos muy sucias de sangre ¿no? en sangre de verdad claro los descendientes de las familias patricias ¿no? los patricios los que hicieron la patria de acuerdo a la historia mitrista lo que hicieron fue o matar indios o comerciar con esclavos o ser contrabandistas y se cree bueno Arcel Kicillof hace como recién desde ese linaje sí 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 el señor dice no no que Arcel Kicillof hace Arcel Kicillof hace un año más o menos ni bien empezaba dijo que 300 familias en la pampa húmeda eran dueñas de 11 millones de hectáreas ¿entendés? esto es lo que ese grupo tiene un enorme poder y bueno ¿cómo puede ser que Argentina es un país que exporta 150 millones de toneladas de granos que tiene 56 millones de cabezas de granado que exporta todo tipo de alimentos todo tipo de minerales que es vanguardia en el tema litio que en fin que tiene explotaciones de oro que se ha descubierto yacimientos como vaca muerta Argentina tiene que recaudar sin problema ninguno 100 mil millones de dólares por año de exportaciones ¿no? y aún con los problemas que tenemos esta es la teoría de Néstor Kirchner en Estado Puro aún con los problemas que tenemos con esa recaudación rápidamente nos enderezaríamos el barco ahora viste tenemos 28 puertos viste las salidas son por todos lados la rueda de Paraná es un desastre en esa navegabilidad ni en el tráfico ni en el Paraguay se pueden explicar muchas de estas cosas bueno una vergüenza lo que nos pasa y son ahí tenés un tema también ¿no? vos fijate ¿a quién tuvieron que meter en cana para poder hacer lo que se les cantara las pelotas con los puertos? a Omar Suárez al caballo Suárez al caballo Suárez al caballo Suárez sí tuvieron que meter con cana a él para poder hacer cualquier cosa con los puertos esto es lo que es de ingeniería es de ingeniería no es casual no hay nada de casualidad de casual nada vinieron a hacer algo para lo que se estuvieron preparando durante muchísimos años porque después de cada proceso de acumulación de riqueza como tuvimos en Argentina el mayor de la historia de la historia de Argentina 200 años de la historia de Argentina nunca había existido un programa un tiempo un lapso de tanta acumulación de riqueza como durante el kirchnerismo y ahora vinieron a saquear y ahora necesitan que nosotros volvamos a rearmar la Argentina para volver a saquearla dentro de 10, 15 años las corrientes nacionales y populares a lo largo de 200 años de historia reconstruyen la Argentina y este tipo la saquean todo el tiempo es una disyuntiva que no termina nunca ya con continuación te vamos a despedir amigo querido te vamos a despedir porque vos mejor que nosotros conocés los tiempos de la radio como bien dice mi amigo Adrián Albor el tiempo de la radio es tirano es un tirano prófugo tirano prófugo pero te vamos a despedir con un tema Luis siempre es un placer hablar con vos te agradecemos mucho que nos hayas dado esta nota y te mando un beso y un abrazo muy muy grande y no es mi solidaridad digo hablo en primera persona porque sé que con Adrián tenés un vínculo muy fuerte y ya la tenés desde hace rato bueno te agradezco mucho Susana mandale un abrazo grande al negro Carlitos este y este bueno Adrián a vos que te puedo decir la verdad que la argentina se merece que todos los abogados sean como vos viste buena gente y como vos entonces no 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 fue un chiste fue un chiste no no como mi amigo Adrián Albor como mi amigo Adrián Albor yo con Adrián un gran abogado una gran persona un gran militante un gran tipo así que un gran abrazo Adrián un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias.